¿Qué te ha parecido? Muy mal Un comentario, no me fastidies Silvi Dejar un comentario Si os ha gustado la caída Si no, como lo habríais hecho vosotros Si no lo habríais hecho vosotros Si os habríais marchado a casa Esto no lo hago Si en este punto habríais cogido Ah mira, me voy al bar Me pido una cerveza No, es pronto todavía para cerveza ¿Qué quiere? ¿Que lo corte desde aquí? No sé, sí Ah, que no se ha dado cuenta que no hemos traído la motosierra de Pértiga Pensaba que teníamos la de Pértiga, ¿no? ¿Para qué nos lleva para la izquierda? Déjale, déjale, déjale Vale Déjale, hacemos magia de donde no la hay ¿Qué dice YouTube? Bueno, bienvenidos una vez más a De Árbol en Árbol Bueno, hoy ha tocado un poco de tortura vegetal Estamos aquí metiéndoles un trasmoche a unos populus nigra Con el Silvi Estuatas Estamos eso Qué lindos monumentos, ¿eh? Monumentos no Estuatas Ay, estuatas Ay emails Y Ac curso Finally Y de uso Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Gracias! Esta pequeña ¡Gracias! Es Nicola que está encima nuestro Vale, voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Astier! ¡Cuidado! ¿Y el casco? El casco tienes que tener siempre Así va a rebotar y va a ser como antes ¡Suscríbete! 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 ah que apretemos la cesta dice ah que apretemos la manivela ah que apretemos la manivela Cuando se hacen este tipo de forras, estamos obligados ya a llevar un mantenimiento de poda. Cada tres años sería lo ideal para que las secciones que iríamos a cortar no fuesen demasiado gordas. ¿Qué pasa si no podamos cada tres años, si los dejamos más tiempo? Estos brotes tienen aproximadamente unos seis o siete años. Es la última vez que se podó. Ahí arriba podemos ver una de las ramas que se ha partido. Las uniones de estas varas son muy malas en la intersección con el tronco. Si no podamos, empiezan a partirse, caídas, peligro. Creamos estructuras peligrosas. Estás obligado a hacer este tipo de podas o a talarlo. Aquí es donde nos ha dejado que quiere que cortemos. Un poquito más para arriba. Igual para el vídeo. Que se entere todo YouTube como se figura. Un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. Voy haciendo un péndulo poco a poco. El chopo parte fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Cuando se hacen estos cortes tan gordos en los plataneros, es que nos sudan mogollón. Ese es un choco. O sea, el choco, sí. ¿Era un hongo o algo? Todo lleva. Eso no es un hongo, pero aquí un hongo ahora le va de lujo. Las zonas de fuera que tienen un exceso de humedad. GoPro. Ya estás grabando. Es una máquina. Gracias. No. No. ¡Gracias! 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 Cortes peligroso ¿vale? lo he visto venir hacia nosotros calla, calla, no me jodas calla, calla, no me jodas calla, 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 calla calla, 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 calla tira para arriba, tira para arriba y aléjate de aquí, sal de aquí no, tiene que sacarnos de aquí no, no, si aquí hay una rama enorme abajo sube, vete para atrás baja y entras no, 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 a ver, a ver meteme a estos brazos por debajo a estos brazos méteme por debajo allí no tengo que cortar nada más ya no tengo que ir más para arriba claro por arriba ya no tengo nada más para cortar igual le decimos a Asier que vaya metiéndolos de fuera Asier, vete moviendo el material de fuera entonces estos van de una, ¿no? si o o o o o o o o o ¡Gracias! 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 ¡Vaya guadalja! Aquí podemos ver como el centro de la rama estaba aquí y los anillos de crecimiento son más gruesos en esta zona para soportar el peso de toda la rama que tenía. Ha ido engordando más y por la parte interna ha ido teniendo menos crecimiento. Esto está bombeando agua ahora. ¡Jajaja! 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 ¡Está en la geografía! ¡Está en la geografía! ¡Ay! ¡Está en la geografía! ¡Sí! No, 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 no. ¿Vale? 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 ¿La風pina estaba corriendo? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Hotter! Hoy estás aprendiendo a romper cosas, otro día tienes que aprender a no romper nada. ¿Dónde vas? ¿Fuera? 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 Esa que va hacia allí. Estos los vamos a talar, así que da igual si los cortes son buenos o son malos. La has dado a la valla. ¿La has dado tú? Sí. ¿Quién le ha dado? La gatija. ¡Lagartijo! Gasolina. ¿Por qué? Gasolina. ¡A ella le gusta la gasolina! Gasolina. 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 Claro. Gasolina. Gasolina. Raúl. Raúl. Vale, le dejamos nuevo. Vale, vale. Súbeme un poco, aquí encima. Vale. Vamos a ver que la cabeza por ahí. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.